... Algunas de las mayores aberraciones que el ser humano ha cometido... ...y que han tenido como víctimas miembros de su especie... ...ha tenido que ver con su afán dominador... ...ya fuera por motivos ideológicos, nacionalistas o religiosos... ...todas ellas se dieron cita en el año 1942... ...que se caracterizó entre otras cosas... ...por la frenética actividad criminal en los campos de exterminio nazis... ...donde millones de personas perdieron la vida durante la Segunda Guerra Mundial... ...1942 comenzaba con los primeros experimentos... ...con seres humanos en el campo de concentración de Bachmbach... ...las víctimas servían de cobayas en ensayos sobre el tifus esantemático... ...el 17 de marzo de ese mismo año... ...en el campo de exterminio de Belsec... ...se llevaban a cabo los primeros asesinatos de judíos... ...y el 23 de julio comenzaban las deportaciones de judíos... ...del gueto de Varsovia hacia el campo de exterminio de Treblinka... ...la vergüenza, el terror, la injusticia y la devastación... ...no cesaban en aquel año... ...pero quizás, una de las mayores crueldades de ese año de 1942... ...se producía en el campo de concentración de Jasenovac, en Croacia... ...en el marco del denominado genocidio serbio... ...el 29 de agosto... ...el seminarista católico franciscano Petar Virsica... ...degollaba él solo en una noche a 1360 serbios no católicos... ...hasta su desmantelación en 1945... ...se estima que murieron en ese campo entre 300.000 y 400.000... ...hombres, mujeres y niños serbios, musulmanes y gitanos... ...y ese mismo año de 1942... ...como no podía ser de otro modo... ...incluso la música tenía relación con la guerra... ...aunque fuera de manera indirecta... ...algunos aviones estadounidenses que intervinieron en el conflicto... ...adoptaron el nombre de una canción escrita por Timmy Bradshaw... ...Eddie Johnson y Bobby Platter... ...con letra de Buddy Fang... ...quien, para ello, adoptó el seudónimo de Bobby Platter... ...la canción se llamaba Jersey Bounce... ...y alcanzó el número uno durante las cuatro semanas siguientes de ese año... ...en su versión instrumental grabada por la orquesta de Benny Goodman... ...no fue el único... ...porque Jimmy Dorsey y Seth Fields también la versionaron ese año... ...en cuanto a las versiones cantadas... ...destacamos a Ella Fitzgerald como una de las intérpretes... ...que dieron lustre a esa partitura... ...hoy, la escuchamos... ...en una excelente versión de Ray Anthony... ...y con ella abrimos la ventana de la radio... ...que dedicamos a la memoria musical de la emigración europea hacia América... ...durante la primera mitad del siglo XX... ...mi nombre es Alberto Arija... ...y esto es... ...Pasaje de Ida Radio... ...y esto es...